Estados Unidos acaba de anunciar que sus tropas van a abandonar Irak a finales de este año. Biden mantendrá a algunos militares en el país para ayudar y asesorar al ejército iraquí, aunque no ha especificado el número. Fueron a Irak en busca de supuestas armas de destrucción masiva, y aunque jamás las encontraron, Estados Unidos se quedó. Primero para derrocar al régimen de Saddam Hussein. Luego para luchar contra el autoproclamado Estado Islámico. Misión a misión, el caso es que las tropas estadounidenses llevan en su era Irakí 18 años. En 2011 hay una breve vuelta a casa con él. Obama retira por completo todas las tropas, pero ordena su regreso tres años después para liderar una coalición internacional contra el Daesh. Desde entonces, unos 2.500 soldados continúan en su era Irakí, y aunque quedan lejos de los 170.000 que envió Bush, la promesa de abandonar Irak parecía no llegar nunca. Hasta hoy, acompañado del primer ministro iraquí Mustafa Al-Kasemi, Biden ha hecho este anuncio desde la Casa Blanca. Dentro de tres meses, Irak celebra elecciones para elegir nuevo primer ministro. El anuncio de hoy es un claro guiño del actual líder a quienes rechazan la presencia de Washington en el país de cara a esos comicios.